Bajo escombros y teñido de un manto negro, así quedó reducido este supuesto depósito de llantas que dejó de arder en llamas tras los intensos esfuerzos de 25 unidades de bomberos. La voracidad con la que el fuego acabó con este taller que operaba a modo de almacén pudo causar una verdadera tragedia, ya que al costado del inmueble residen decenas de familias. Según algunos vecinos, el dueño del local, Hipólito Rojas, recibió en varias oportunidades las quejas por parte de los moradores para que cierre el taller debido a que está ubicado en zona residencial, más no en zona industrial. Nosotros como vecinos les sugerimos que era riesgoso, pero ya es decisión personal de cada uno. Si el señor no lo tomó en cuenta o quizás no vio el riesgo que iba a acuacionar esto, quizás no hubiese decidido otra opción. Claro, se pudo prever. Quizás no ha sido negligencia de ellos no provocar esto, pero algo ha pasado, algo ha quedado ahí como una chispa quizás para que esto provoque. Además los vecinos de la urbanización Virgen del Carmen reclaman mayor control y fiscalización en la zona, pues como este, otros talleres y almacenes funcionan cerca a sus hogares, lo que representa un peligro latente. El temor de nosotros era que el fuego salga hasta acá, porque yo estoy en el tercer piso. Entonces este era el riesgo. Vino cálida, apagó la llave del gas y nosotros como hemos, por prevención, hemos cerrado la llave de nuestra luz acá de la vivienda, por el mismo calor que no, que puede ser un enfoque también latente. De otro lado, las condiciones en las que quedaron los alrededores de este taller y la alta contaminación producida por gases tóxicos es otra dificultad con la que los vecinos tienen que vivir. Por ello, piden la intervención y ayuda de instituciones del ambiente. La cantidad de llantas que se ha quemado, imagínese pues lo que ha podido pasar, ¿no? Y el olor, como dice, todavía está penetrante. Recién se siente el olor hoy día. Ayer no. Hoy día recién se siente el olor del quemado. Y se trata de arreglar pues para limpiar y evitar, ¿no? Ya la contaminación que queda. Cabe resaltar que según el Departamento de Fiscalización del Municipio de la Comuna San Martinense, el inmueble no contaba con licencia de funcionamiento desde el año 2011.